Ahora que te busco y hoy no estás, recuerdo Solo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Si he sido lo que soy fue en tu regazo, que he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga, amiga, que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, 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 que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy No hay noche más oscura que esta noche Y el frío se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando la suave vibración de tus palabras Ahora que no solo eres nada, recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos que mis labios aprendieron a hacer besos para ti Amiga, 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 que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, 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 que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy ¿Por qué? ¿Puedo hacerlas como un Business 있을 en las casas? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, por qué?